Hola, soy Marco Antonio Hernández y soy ingeniero de mezcla en formato 7.1, 5.1 y Mixdown Stereo. La mezcla tiene un papel importantísimo en esta cuestión de la narrativa de una historia, al grado de que puede hacer que funcione al 100% o descomponerlo al 100%, dependiendo de cómo se vaya manipulando cada uno de los sonidos para que contribuya o no contribuya a la mezcla, y a la historia sobre todo. De entrada me atrajo lo que es la mezcla 5.1 por la cantidad de manipulación que uno puede tener en cuestión de emociones sonoras. Después del módulo de diseño sonoro, donde tuvieron ya la oportunidad de generar y colocar, manipular cada uno de los sonidos, pasamos a la etapa de mezcla final, donde pulimos y detallamos, ya sobre todo recargados a la parte estética, a la parte emotiva, sonora y de dimensiones cinematográficas, para que concluyan el cortometraje satisfactoriamente. Aprende cine en el CCC. ¡Gracias! ¡Gracias!